nadie, ni mi hermano, ni yo somos así. ¿Qué te dice tu mamá de estas aspiraciones? Hablando de la señora María Sorte. Pues primero en la policía obviamente no quería que me metiera pues como toda mamá se preocupa pero siempre también respetuosa de lo que cada quien quiera, o sea era un adulto también, estaba joven pero era un adulto y ahorita pues solo lo que me dice no la he visto tanto, la he visto una vez desde que renuncié, más bien el día que renuncié la vi y ya no la he visto pero me dijo muy claro, me dijo nada más pues fíjate bien exactamente qué estás decidiendo y asúmelo con la responsabilidad que es. Por más viejos que seamos la mamá siempre como mamá, no me quiero imaginar luego del atentado. ¿Qué tan cercano es Omar García Hartford y a su familia? Lo pregunto por eso, porque la gente creo que tiene todo el derecho de reconocer al policía al aspirante al hombre y yo lo pregunto con el afán de conocerte Omar porque veo también que hay un afán de romper y es un tema muy delicado de la familia siempre lo he considerado así. Muchas gracias. ¿Eres muy cercano a tu familia? Sí, era más no que no sé ahorita, pero ahorita pues por el trabajo o por la seguridad? Por el trabajo y la seguridad después de esto sí vino un distanciamiento físico considerable que obviamente repercute pero estratégico pensado sí, 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 sí son mis hijas son verdaderamente extraordinarias son niños de bien de bien muy con mucho amor a su país obviamente grandes chicas no tanto todavía no entienden pero pues sí fue duro muy duro para ¿te extrañas a tu familia? Sí, claro, por supuesto sobre todo porque yo pues yo vivía en la secretaría mucho tiempo vivía en dos oficinas vivía en la calle de Liverpool y en la base de operaciones de Valbuena los fines de semana porque ahí podía tener mis perros etcétera y a veces en Liverpool también me los llevaba pero creo que hay momentos para todo y cuando yo tenía un encargo tan delicado como el que tenía ser jefe de la policía pues esa era la prioridad y el día que quieras hacer una vida personal pues dejas la policía o dejas esto y te pones a trabajar en otras cosas yo decidí esa carrera no lo digo como víctima de ay vivía encerrado de ninguna manera vivía encerrado porque yo lo yo así lo decidí yo decidí que pues que ese era el encargo que tenía que tener en el año